No importa Esto siempre nos pasa Esto es parte del tripeo Aquí somos nosotros Parándola Yeah No se escucha el libro Yeah 37 Oswaila Escucha el libro El contrato de plazo es esto Como no voy a pensar que es clase Cierro duelo y el 37 se juntaron Máximos corazones alcanzaron Y un no respeto Grupo comando de la fuerza Línicar y Hopper Badañando con chetíteres manipulados Como los Muppets Dolby anota No intenta sobrepasarse En esa rica Después de nosotros No hay cima V volumen Por eso el bata no se que te jacta Paso pirata De mi tranquilidad De tortura En la que más perdura Que no te la textura Quiero temo que el campo De champion de altura Bienvenido a esta zona Que cuente con mi persona Estás peleando duro el engendro Y no razona Para su estado Como punto y coma Toma resbalate Si puedes Toma resbalate Vengo con el micrófono Y con el maldito Cambio a horcarte Un son de la ley Sección de un chino De grupo entero De la medicina De mi crea En relegó Desclando Cocinando Dígastrato Y sin presidencia Introducción De máquinas De creación Dinero Daga al aire Alto Como el ampire De safe Introducción Es hermosa En comparación Con suerte De safe Do you understand? Yo Tengo el color Tengo el sabor Tengo la rima El Dios divino Mis líricas son las joyas Como tesoros Dios Magnata fino En valor Contadas en arcas En el testigo Son tan sagradas Coño Que las escribo En tu camino Tengo el color Y el sabor De un chocolate Mi rima Tiene la clase De un magnate Mi flow Deja tan fuerte Que deja gratis La perfecta combinación Tengo el color Y el sabor De un chocolate Mi rima Tiene la clase De un magnate Mi flow Deja tan fuerte Que deja gratis La perfecta combinación Con el coño Exacto A tu olido Va corrando Se oye más que pudre Mi hueque no construye Al contrario La vida te nutre Principiante Por favor Ponjasos tu vientre Escuchen las palabras Que este perro emite Como agua fresca Mi cántico riego A cerebro seco De raperos Con cráneos huecos Se revuelcan Y en la Como puerco Aunque se vayan En la pierna Seguirán envueltos Se hundió en sus botes Pero el mío Se mantiene a flote Vengo al trote A paso De matodote Las cuartas Mi cerebro Una fortuna Liricado Como el fuerte Nox Y sus lincotes Tinto todo Con mi culo Poesía No Soy un raperos Que se pone En joyería Pamparonería Puesto para conmigo Pero como voz de Cristo Tengo distancia En categoría Me muestra apático Entre las críticas Ahí viene El coco Hablando Su actitud Es típica Sin complejos De superioridad Pero mi calidad Intarima Se levantó Que yo muestre En gran cantidad No saco hierro Al unir Y con mi aferro Te echaré pa' abajo Como la lluvia Derrumba los cerros Tarea para la casa Más de izquierda Es crítica y dienta Aline Que digan Hay que mocharse El color y el sabor De un chocolate Mi rima Tiene la clase De un magnate Mi flow Pega tan fuerte Que deja grate La perfecta combinación Pa' escogedarte Tengo el color Y el sabor De un chocolate Mi rima Tiene la clase De un magnate Mi flow Pega tan fuerte Que deja grate La perfecta combinación Somos dos Somos Ingentes Es Con flow Tremendo Somos Es Ingentes Con flow Tremendo Somos De un mapa Con flow Tremendo Somos Ingentes Con flow Tremendo Somos Ingentes Con flow Tremendo Es En키 Tremendo Sí Claro Ad Boys Si Ajá Ahora siempre condujo Dijos addressed Love Spl disinfecter ¿C swarm key トミー Dijos Loc Gracias por ver el video.